Música Muy buenas las tegas dos mis celerinas estamos en un nuevo video de Terraria Se le puede decir en el especial especial no tanto especial De los dos mil suscriptores a la fucking verga no mames no no me creo el logro que acabamos de hacer dos mil suscriptores Pero ahorita comentamos eso vamos a mandar saludos un saludo para la automatrix youtube Un gran saludo para ti carnal si me piden mucho es ese wey saludo A un gran saludo para este el Ejan Russell Araya Están bien raros los nombres wey también no me pongan nombres bien raros Este pinche nerky se volvió raro se volvió muy pinche loco en mis comentarios el cabrón Un saludo para Matsiguito un gran saludo para Pablos Gamer Saludame a Ed2DD 2DD háganle bullying aquí le va a hacer bullying perro A Atzer Uriel Río Santanilla un gran saludo para ti carnal A Emiliano Villarreal ¿Quién más que hace sus vichos saludos saludos prots? A Ricardo Chaparro El del cuñao el cuñao tal cuñao pinche cuñao Un gran saludo para Edertuto Gamer que es Master Crash Crash creo que es medio me acuerdo medio me acuerdo de ti A Son Chris un gran saludo para ti ¿Quién más quiere sus vichos saludos al PRI? A Feliciano un gran saludo para ti Feliciano Cuñado de Daniel De Daniel Cruz wey no mames Bueno ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy No vamos a uno a comentar lo del 2000 suscriptores ¿Cómo me siento yo? O sea ¿Cómo me siento yo? Al respecto de todo lo que acabamos de lograr y subir Pero claro Primero lo que les voy a enseñar es Voy a retirarme esto Lo que hice Primero vamos a hacer lo de la luna gélida ¿Cómo se hace? Vamos a agarrar lo que vieron ¿Ok? Las almas de terror que se las da el destructor Mecánico eh La seda y el ectoplasma Nos vamos aquí Ahí está Ya se apagó Tengo tanta mierda aquí Nos vamos hasta abajo Regaloso Asqueroso Como les dije Vamos a hacer todo Y ya se me acabó A ver ¿Qué se me acabó? Y la seda wey Tenía un putero de seda Vamos a utilizar Estaba pensando en si utilizar la de rango Que a la de melee O la de magia Voy a utilizar la de magia Por unas razones que van a ver ustedes Ustedes mismos van a ver esas razones Acuérdense que tengo esta pinche Ay nomás me encanta Bueno Total Hice un para abajo nomás uno Puse dardos Aquí dardos Trampas de dardos Además de eso Puse trampas de lanza Que están la tercera No las he juntado Eso si les digo Quiero ver que era son Casi es hora Y aquí puse una de slime Para hacer esta Nomás para divertirme un ratito Wey Para hacer esta pendejada Como les digo Lo que tiene esta pinche Espada de especial Es esto Entre más mates monstruos Más empiezan Más 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 van a invocar Hasta Tener Hasta ver un putero Como no se imaginan Pero bueno Vamos a comentar lo de los mil suscriptores Muchas Muchas Pero muchísimas Megas Gracias por todo su apoyo La neta Ha sido tan grandioso Para mi Todo el apoyo Que ustedes me han dado La neta No se imaginan Todo el apoyo Me siento tan agradecido Con ustedes Dos mil suscriptores No se cuentan Solos En menos de cumplir Dos años Ya cumplimos Ya vamos a ir a los No mames Ajarré un putero ¿Verdad? A su puta madre Tengo un putero de gel Vamos Como les digo Vamos a utilizar la de magia Igualmente con Puse el escudo La neta Porque si no El emblema hechicero La flor de maná Y de libros La esfera magnética La daga mágica Que te lo deja Un cofre En los cofrecitos estos La tormenta Piadosa de cristal Y La lluvia La lluvia Vamos a utilizar estos Junto con Mira vamos a utilizar esto Nada más Esta está chida Esta es con Ishor Ponen Ay wey Esta es Ay wey No mames Cagadero hace Esas rebotan Esas es con Ishor Un tomo encantado Y Una librería huevo Necesitan Necesitan una pinche librería Aquí También Ay wey Puse una de corazones De De maná Para estar siempre Regenerando maná Lo pinche loco Pero a lo pinche loco También A ver si podemos En este capítulo Hacer ya la Para el siguiente capítulo Ya matar a Al putito este Del puto Del putito putito Del duque Fitzrod Vaya a matarlo Vamos a activar ya La puta trampa La neta Miren Nada más El cagadero Que hace Es de trampas Y de todo Cabrón Aquí vamos a hacer Un pinche Cagadero La mega tiburón Ya no me acuerdo Porque Ah si la voy a La iba a utilizar Para la puta vieja Esta castrosa La Esta que la que vuela No me acuerdo Como se llama Ahorita vemos Ay wey Se invocó solo Perro Pinche perro Perro Déjenme en paz Déjenme en paz Déjenme en paz Ay wey De regeneración de vida No nos preocupamos Ahorita Por la razón de que Aventamos uno de estos Y recuperamos un chingo Wey Puta madre Estos puntos letreros Estos pinches letreros Los letreros Estos me están Estorbando un chingo Por eso es que No veo bien No tenemos Preocupación de Regeneración de vida Por la razón De que tenemos A magia O sea que Recuperamos por magia Mi gente El pinche cagadero Que voy a hacer Wey Ya estamos en La olea 8 Lo que quiero es Santa Claus Es el que quiero El Santa ¿Cómo se llama El mecánico Ese Santa Claus Para poder Pues claro Por la razón De que Como ustedes saben El wey Lo que deja Es una arma Muy chingona Más chingona Que este wey Me está dañando Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga No me estés dañando Tomame Este wey Daño un putero Ay wey Desactívalas Desactívalas Este wey Este wey Este wey La buena que tenemos A magia Es lo que menos Nos preocupa Ay wey No las desactive Desactívala Perro Ah que vergas Que trolls Ay wey Que trolls es esto Que trolls Que troll Hijo de tu pinche Madre Ta huevo Tenía que quitarla Verdad Este wey Es el arbolito Castroso Este pinche arbolito No tiene tanto de daño La neta Lo bueno que tenemos Aquí un chingo Mirenla Vean todo lo que tenemos De maná No mames Dañamos un chingo Con esta arma No recuperamos Tanta vida Pero el pinche daño Ya Los matamos fácil Yo lo que quiero Es Santa Claus Luego con esfera Que esa esfera Si recuperamos Un chingo de vida Vean Como les digo Es pura magia Pero lo que les estaba comentando Ay wey De los 2000 suscriptores Muchas Muchas Pero muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me han brindado En estos dos años Que casi ya llevamos No llevamos exactamente Dos años Casi 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 Todavía no No mames No mames No se muere este cabrón A ver si no te mueres Perro A ver si no te mueres Con esta mamada Ay lo que me cagan Los arqueros Los arqueros Es el único problema Que siempre Siempre hemos tenido Problemas con los arqueros Verdad A su puta madre ¿Por qué huele el cabrón? Vamos a aventar una Uy viene otro Por eso el puto daño Que estoy haciendo Es más severo De lo que hacíamos Anteriormente Como Ustedes se acordarán Vamos a utilizar esta Chingue su madre ¿Cuánto hacemos de daño? No hacemos tanto de daño Pero pues Pero pues funciona Bueno vamos a utilizar Vamos a hacer la combinación De la esfera Junto con la Mini Mega tiburón Como decía En junio Cumplimos los dos años O sea que nos faltan Aproximadamente Dos meses Para cumplir Dos putos años En este pinche canal Que llevamos Subiendo mucho Terraria A ver que Ustedes les ha encantado Mucho que subiera Terraria Muchísimo Casi me mate Este cabrón No me acordaba Que el No 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 Que idiota Estás misiler Puta madre No me acordaba Que el helicóptero Daña Daña Ay papá Daña un putero No me acordaba Me dolió Me dolió Todavía no nos ha soltado Nada de nada El cabrón Déjame en paz Perro No me acordaba Bueno Cuando tenga la La Pinche arma Que te deja este cabrón Del arbolito Cagadero Que no vamos a terminar Haciendo la neta El cagadero Que Que no vamos a hacer Por la razón De que daña un chingo Más El arma Que nos deja Es aún más Severo Güey Déjenme Déjenme Perro Yo los quiero matar Bueno Me gusta mucho La mega tiburón Por el daño Por el daño Que hace Vamos a recuperar Vida Y vámonos Güey Porque chingados Te caes Creo que Un día voy a terminar Comprando un puto control Para jugar a gusto Porque así Así No pinches Podemos Siler Ay güey Ya lo matamos Está chida la cancioncita Vamos a poner Vamos a meter esto A la verga A la verga Solo estoy diciendo Combinaciones Güey El mítico Este te deja Un chingo de corra A ver No te trabes Por favor Es lo que me está Gastrando del control Se está trabando Tengo que esperarme Ay Santa Claus Ya vino Puto Si Es la cosa Como mi celular No tiene tanta potencia Así potencias Que ustedes se imaginan No pinches Siler Maneja un Una Un pinche celular Con una potencia Inimaginable No No lo tengo Así que Como tal Lo que tenemos Que hacer es Pues aguantarnos Un poco No aguantarnos Un poco Hasta tener Yo quiero un S Un Samsung S Pero ya veo Que hay celulares Japoneses Con la otra vez Me mostraron Un celular japonés Si era japonés O chino Ya me acuerdo Que tenía 4 GB en RAM Un procesador De 2.0 32 GB En 32 GB En memoria interna Es una Era una pendejada Esa cosa La neta Era una mamada Ese pinche celular No imagina Ese celular No se trae Ni el chiste Y grabaría Sin problemas La verdad Me encantaría Me hubiera encantado Poder grabar con ese A ver Un día lo voy a comprar Pues se pide en línea No más vale 4 mil pesos mexicanos Un aproximado De 300 dólares No 200 dólares Como ahorita Está el cambio Al dólar Si aproximadamente 200 dólares Aproximadamente Se los digo No es algo Seguro Pero si es un aproximado De lo que puede valer Ese pinche celular We Ay la verga Daña un chingo Esta cosa No si daña Daña más que la mini tiburón Yo creo Yo lo creo Tú lo crees Todos lo creemos No más Me duele Me hubiera puesto Acá abajo Una hilerita De De lava Pero si lo hubiera puesto Creo que yo hubiera muerto Lo más seguro Como si le están bien idiota Vamos Destrabe Destrabe Pero si yo creo que un día Darda como un mes En llegar el celular Pero valdría mucho la pena Se paga por Eh Necesito tarjeta de crédito No me acordaba Necesito tarjeta de crédito Por la razón de que Como se tiene que pedir el celular Pues no mames Se tiene que Se tiene que A huevo Tener tarjeta de crédito Por la razón de que Las tarjetas de crédito Te dan la disponibilidad De poder pagar A A crédito 12 6 meses Lo que tú quieras Da cierto Se paga por completo Por la tarjeta de crédito Y tú le vas pagando Poco a poco Y depositando Poco a poco La tarjeta Y así Creo que así se maneja No sé exactamente Wey No No la quiero cagar En Como decirles Como se maneja Una pinche tarjeta de crédito Porque no sé exactamente Todavía no me he metido En esas cosas Tomás Tengo tarjeta de débito Que es con las que he comprado Algunos juegos Algunas cosas Que el Terraria También lo compré A base de eso Gracias a eso Nomás por gracias A la tarjeta de débito Me compré el Terraria Y otros juegos más Que tengo en Steam Nada más Nada más Ay wey Wey Como que ya tarda mucho Esta cosa No No mames Uy Papá Noel Murió de nuevo Si Casi se acaba Y no nos ha salido Este cabrón La pinche vieja gélida Creo que si Vamos a matarlo Rápido Antes de que se acabe El tiempo Rápido Rápido No Espérate Perro Muévete 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 Me gustaría tener Que hubiera una de ninja La de ninja Hace que Te desaparezcas un ratito Y ya no te hagan daño Yo quisiera esa Wey La quisiera Para poder Matarlos a todos Fácil Así cuando me dañen Desaparezco un ratito Y ya aquí que vuelva a aparecer Me la pelan todos Creo que no vamos a llegar A las grandes hordas Creo que no Vale chorizo Espérate perro Ni siquiera tengo equipado Mis Mis pociones Wey Si es cierto Ni siquiera me equipé Las pociones Sin nada Ninguna de las pociones Me las equipé Que pendejo estás Misiles Espérate Muévete 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 No me acuerdo Que me tengo que mover Con este Santa Claus Porque si no Ay papá El daño es más severo Adiós Ay no no Yo pensaba que se iba a ir Ah Ay No Llegamos a la horda 9 No mames Creo que vamos a tener Que hacer más horda Ay wey No tú no vengas Pinche helicóptero Castroso wey A ver No 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 ¿Dónde están mis pociones? No mames wey No mames Casi me joda Este pin Wey No tengo la defensa También fuerte Por la culpa de Este ya sabe No pa De lo que se me olvidó Poner en las pociones Ah pinche Siler Creo que fue un video troll Si fue un video troll Ay wey Aquí no es Ya sé como Ya fue hora Ahora y por eso Por eso es que le apreté Cabrón No por nada le apreté Nomás esperaba Que se vuelva todo Para poder Agarrar las cosas Que nos dejaron En fuera de cámara La voy a volver a hacer Eso sí pues Como voy a tener más Disponibilidad de memoria Aguado Aguado Perro Con la que vamos a matar A este hijo de su puta No mames No mames Vamos a Vamos a hacerle in real Ya aquí se me acaba el video Eh Fuera de cámara Voy a hacer la parte Del De este wey Del 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 De este baboso Del hijo de puta No se crean Del duque Para el siguiente capítulo Ya matarlo Es algo muy simple Solo es de Puta madre Solo es a base de Poner Unas ciertas Corazones Para regenerar vida Desagrado Estopeado Fanático Intimidante Firme Chapucero Piadoso Lento Débil Degradado No mames Neta Neta Nos falta conseguir Otra arma más De esta Gran Grandísima No mames No me la creo Que a la primera La conseguí No pensaba que la iba a conseguir Como a la segunda A la tercera O cuarta A la segunda No creo A la segunda No me la he podido conseguir La otra La otra arma Que también me sirve muchísimo Pero no mames Hiriente Molesto Hiriente Frenético Incisivo Frenético Ah Inreal Lo necesitamos en Inreal Nada más Wey Ya no mames Ya 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 fue mucho No perro Dímelo puto Dímelo perro Ya me quedé muy tramado Con eso No Pinche Siler Inreal 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 Que ya se acaba el pinche capítulo Creo que va un pinche medio capítulo Tratando de encontrar el Inreal Es que eso no nos sirve Superior tampoco Estropeado rápido No Perezoso No Intimidante No Que no fuerte Tampoco Retoceso Intimidante Tampoco Firme Como mi pocha Oye si Diamonaco Tampoco Vigoroso Incisivo Fuerte Firme 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 Ah cabrón Si estará O no Ah cabrón Como que está eso Que en real debe de estar Si están en los demás Debe de estar también esta arma O será que ya me la paseo O será que no me quiere tocar O será que Que tengo una pinche suerte Wey Intimidante Firme No A ver Devin Lento Chapucero Nah Chinguina su madre Nah Pinche suerte La neta Ah tanta suerte Que me tocó esta arma Pero no suerte De la buena Ni pete fanático Tampoco No Chapucero Ya lo vi Molesto Estropeado Perspicaz 10 de daño Más Nada más Mmm Pues estaría bien Ponerla en Perspicaz Si no me quiere tocar El inreal O será que En este No está 15 Endemoniado Endemoniaco Ya vimos que tiene más Endemoniado Y si nos llegamos a poner Esta pinche armadura No mames Nos llegamos a poner Esta armadura Además de la pinche armadura Nos ponemos A chingar a tu madre 90 ya de puto daño Con esta vamos a matar Al duque Nos ponemos esto Y esto A ver Vamos a poner esto En la parte Esta Y Mi ¿Dónde está Mi otro emblema? Y mi otro emblema En esta parte Que es el emblema Enmenazante Perfecto Esta arma Tiene que tener 73 de puto daño ¿Creen que no van a matar A este Al duque Firlo? Al siguiente capítulo Vamos a matar Pero bueno Monsilenos Aquí vamos a acabar Este capítulo De Terraria Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartan Que les de like Muchas gracias Muchísimas gracias Dos mil suscriptores No se cuentan Por sí solos Muchas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Adiós Gracias por ver el video.